Mi nombre es Edu Eduardo, de Abadía de Lez, hacemos cerveza belga, somos de acá de Buenos Aires, de zona sur más puntualmente de Avellaneda, Villa Domínico, y nos hemos, he tenido el honor y el placer de hacer una cerveza en colaboración, que es algo que me encanta compartir con amigos, con colegas, y colaborar en hacer cervezas colaborativas. He tenido el enorme placer de hacer una cerveza colaborativa con la gente de Curuf, así que ahí le paso a Diego para que se presente, que es el jefe de producción de cervecería Curuf. Bueno, buenas noches. Bueno, yo soy Diego, de cervecería Curuf. Estamos en Cipolete, Río Negro, estamos bastante lejos de acá. Esta noche vinimos a presentar esta cerveza, que creo que está muy bien lograda. Muy bien lograda, es un estilo belga que nosotros en particular no hacemos, salimos de nuestra zona de confort y nos pusimos a hacer esto, que creo que es el punto inicial para seguir haciendo. Sí, tal cual. Y bueno, acá estamos. Bueno, nada, les cuento yo, que creo que soy más chamullero, que parece que tengo así, yo arranco y no paro, así que me parece que le voy a contar más fluido. No, no puedo ser porteño, no puedo ser ni con eso, vos que sos del sur. Bueno, un poco. Un poco. Les cuento. Bueno, acá lo que quisimos lograr, bueno, esto salió de un, esta idea surgió de una idea muy linda que cuando nos cruzamos en el, obviamente por zona geográfica, no nos cruzamos en cada bar a cada rato, imagínense ellos de Río Negro y yo acá en Buenos Aires, nos conocemos hace años igual, nos encontramos en el evento del Congreso del Lúpulo y surgió la idea de decir, tenemos que cocinar algo, tenemos que cocinar algo y no es esa, viste, como cuando te cruzas con un amigo, che, después nos vemos, no. Esto dijimos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y bueno, viajé a la fábrica de los chicos, en Cipolletti, bueno, que se viaja en realidad al aeropuerto de Nuevo Kenia, ahí se cruzan en 20 minutos, media hora, en 20 minutos de Cipolletti, donde tienen una fábrica muy linda, que, bueno, ahí está el video, que pueden ver, ese es el video, bueno, original, desde que llegué hasta que se hizo toda la cocción, obviamente un resumen, ¿no?, porque si no sería medio aburrido, 7 horas de video, 14 horas, porque fueron dos cocciones. Bueno, decidimos hacer una cerveza beca, que es en lo que me especializo yo, yo a ellos los molestaba porque los quería sacar lo que hacían un poco ellos, que hacen muy buenas cervezas, excelentes, pero en otra gama de estilos, y bueno, surgió la idea de hacer una cerveza dorada, que vos la ves, así que una doradita, como que no das los mangos por ella, pero que sea fuerte, tanto en aroma como en sabor, por eso la definimos con la manito del diablo, no sé si han visto en la copa que todos ustedes se van a llevar, que entonces, ¿qué? Y el nombre, hoy el nombre surge a partir de eso, Maleficium, porque definimos que acá tenemos el diablo, en la copa, así que es una cerveza que está bastante endemoniada, 8 grados de alcohol, no se sienten, creo que todos podemos estar de acuerdo en que no se siente demasiado, tampoco pretendamos que parezca una cerveza de 4 grados de alcohol, porque no lo tienen, obviamente, pero es una cerveza que realmente cumple el objetivo de no saturar con el alcohol, ojo, que después, cuando se levanten de la sillita, se les va a dar un terremoto debajo de los pies, así que no se excedan, siempre un vasito de agua entre medio, esto se lo digo al consejo de verdad, por experiencia propia, y bueno, nada, decidimos hacer esta cerveza, la aromatizamos, ahí Diego nos va a contar un poquito de los granos, muy resumidamente, para no aburrir a nadie, ni entrar en detalle de ningún parámetro demasiado aburrido, pero ahí Diego les va a contar un poco de los granos que usamos, y un poquito de los adjuntos que usamos para lograr esta cerveza. Bueno, usamos malta pilsa, básicamente, después un poco de trigo malteado, tiene trigo malteado, tiene miel, que no se siente, no van a encontrar, no es justo, si alguien lo encuentra, por favor, digan no. Es un buen catador. Es un buen catador. La miel la usamos para contribuir a un poquito de complejidad, no era que no se sabe bien, él lo propuso de él, que él tenía en stock miel, una multipolar muy aromática, y dijimos, vamos a usarla para contribuir a la complejidad, no era que se busque un... era algo que contribuya, nada más. Está, el alcohol lo tiene, la miel desapareció y está presente en el alcohol. Usamos un poquito de Múnich, un poquito de Viena, y paramos de contar. ¿Cuántos granos es eso? Paramos de contar, no, no, acá, lo trasplantar no están los granos, o sea, están en la levadura, en el manejo de la levadura... Bueno, Cruz tiene una parte muy linda, que por ejemplo yo la tengo, por parte de infraestructura, de la parte del laboratorio que está buenísima y le dieron mucha bolilla a lo que queríamos, que era la levadura, entonces está toda la impronta de levadura ahí, y está tremendamente bien laburada, así que es parte de lo que quedó, o sea, no me sale la palabra, del logro de la cerveza, es mucho en parte al laburo y al manejo de la levadura. Sí, en realidad somos un gran equipo, no somos personas aisladas, es un equipo que está atrás de Curuf, Curuf tiene muchas personas laburando atrás, nosotros podemos ser la cara visible, pero hay muchas personas atrás, está Romina, Romina es la persona que lleva adelante todas las levaduras y lleva adelante todo el manejo... Es una cervecera, es una cervecera, es una persona con una nariz importante, descubrimos que está... Que nos gana. Yo creo que en realidad tienen un sistema de percepción más desarrollado que nosotros, sin duda, sin duda es así. Tienen un umbral de percepción mucho más agudo, mucho más alto. Sí, 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 totalmente. Y bueno, ella hizo todo el cálculo para que esto salga perfecto, creo que salió así, gracias a ella también, que hay que decirlo. Hay que decirlo. Bueno, bueno, no queremos aburrir más, vamos a seguir todos chupando, y a sacar este antiferiado, no, antiparo. Antiparo. O sea, se... Bueno, no sé, espero que todos tengan algo de cerveza en su copa para brindar. Si no, ya saben que se pueden acá, con esta venillita, de acá, pueden... Así que bueno, espero que lo estén disfrutando, que les haya gustado la colaboración Curuf de Les. Por muchas más, se ha hecho con mucho cariño, con insumos de muy buena calidad, y siempre respetando el tiempo de la cerveza y la calidad de la cerveza, porque en realidad, más allá de los posavasos que están hermosos, copas o videos, lo que va a importar y la discusión definitiva es en el líquido que está acá dentro de la copa. Eso no se puede discutir, más allá de cualquier cartel o cualquier cosa que hagamos. Así que lo que apostamos es la calidad, el líquido que está acá, adentro de la copa. Así que salud y muchas gracias por estar presentes. ¡Aplausos! ¡Aplausos!